Música Bueno, viene bien la primera semana trabajamos bastante después del último partido después dimos el fin de semana de descanso y ya esta semana de vuelta ya preparando el partido lo que va a ser el sábado así que todo bien Gabriel, estamos en vivo para Presidencia Deportiva Lejo Grau se acerca a Unión de Santa Fe le dijo recién el colega ¿Qué análisis previo puede hacer del rival que lo dirige Aquile González? Bueno, un equipo que sabe a lo que juega con un posicionamiento con mucha gente por delante o por detrás de la pelota donde tiene jugadores muy rápidos tiene dos delanteros que están en un buen momento y también se ve el trabajo del entrenador ¿Qué tal Gabriel? Quería preguntarte por ¿Cómo es la situación física de Jan Glavinovic? ¿Y si ya va a estar a disposición para jugar este sábado? No, sigue en recuperación Gabriel, buen mediodía Bueno, hay jugadores que vienen teniendo su mejor rendimiento desde que están en el club caso Cristian Ferreira caso Recalde uno de los refuerzos que más ha rendido ahora con la llegada de Guillermo May quizás se especula con Recalde jugando un poco más atrás pero demandaría de que tenga que salir alguno de los medios si existe la posibilidad de que jueguen juntos tanto Ferreira Recalde y Guillermo May Si si el análisis de un partido considero que eso es lo mejor para el equipo no tengo ninguna clase de problema Gabriel ¿Cómo estás? Francisco Sena para charla técnica consultarte acerca ¿Cómo está el grupo en esta seguilla de tres partidos en casi nueve días que se vienen? Bueno eso lo veremos en el correr de los días y de los partidos así que lo que lo que hacemos prepararnos todo y tener la cantidad de jugadores disponibles así que bueno eso eso se va a ir partido a partido Gabriel sumando bien a la pregunta que te hacían recién el equipo venía con un interesante envión y la pregunta es si este parate lo tomaste como algo que los perjudicó o quizás hay otras cuestiones como recuperación de futbolistas trabajo que quizás lo balancea como positivo que se haya frenado el torneo ni de una ni de otra manera ni lo pensé porque es algo que es algo que aunque lo hubiera pensado de una manera o de otra estaba así que nada nosotros planificamos la primera semana la semana anterior de una manera en esta semana planificamos otra y vamos pero no me pongo a pensar de cosas que no se pueden cambiar ¿no? entonces lo que tratamos es ponerlos a todos los chicos en la mejor forma posible y para que estén para que estén de lo mejor para el próximo partido Gabriel Ferreira está en condiciones de volver cumplió la fecha de suspensión en algún partido quizás inició por derecha y hubo un roque con Iván Gómez eso tiene que ver con el rival o con alguna indicación suya en especial o por qué motivo con por respecto al rival y por respecto a nuestro a nuestro ataque con respecto al rival es la parte defensiva nuestra y con respecto al ataque es con el ataque nuestro por eso a veces cambiamos de posicionamiento Ortiz había salido en frente a Bellerano por una contractura ¿está bien ahora también para llegar el sábado? sí, sí, sí Guiches entrenó estas dos semanas entrenó muy bien así que está está muy bien Gabriel ¿quedó conforme con el mercado de pases que ya ha concluido y Ubel hizo el otro día el balance financiero en general? todo lo que sea de los refuerzos de este mercado de pases ya lo dije una vez dos veces hay otra gente que pueden tienen más argumentos para dar esas explicaciones yo hoy soy el entrenador lo he estado ahí entrenando a todos los chicos estoy muy contento con el grupo en general así que nada te pregunto Gabriel sobre Esteban Fernández tuvo la oportunidad de jugar dos partidos en reserva ¿cómo viste su evolución desde lo último que habías declarado que apenas llegó hasta en estos partidos? bueno no cambia mucho lo que sí que necesita más trabajo lo que necesita es más entrenar más porque al no tener trabajo una pretemporada con nosotros eso lo hace estar por detrás de otros de otros compañeros pero bueno eso el tiempo lo puede llegar a hacer este otro contexto él viene de otro contexto completamente distinto así que nada entrenando hoy le toca estar en en reserva y nada Gabriel estamos en vivo para de 2 a 14 con respecto a los refuerzos que han llegado lo decías vos recién necesitarán una adaptación digo el fútbol argentino me refiero más precisamente a Abraham que fue el último que llegó ¿cómo lo ves vos? o por lo menos ¿cómo lo has visto en estos entrenamientos de cara a lo que puede llegar a ser el debut? los entrenamientos los vi muy bien pero sí que es verdad nuestro fútbol es distinto ¿no? ojalá que 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 nosotros le podemos le podamos dar todo para que él se adapte lo más rápido posible pero como también los otros chicos también necesitaron su tema de adaptación yo creo que también Guillermo también es verdad que tiene una experiencia también en lo que es su profesión así que bueno al ya pobre al meterlo ya en la en la dinámica del grupo y no tener tiempo para para trabajar muchas cosas que nosotros hemos trabajado le exigimos casi el doble a veces pero sabiendo de que sí que es verdad que hay que tener paciencia que hay que que se tiene que adaptar porque para mí es distinto ¿no? el fútbol donde viene él con el nuestro Gabriel compartió mucho tiempo muchos partidos con con el Kiri González va a estar enfrente hace mucho que no habla con él y bueno cuál va a ser tu sensación de enfrentarlo sí hace mucho que no hablo con él y lo primero que tengo ganas es darle un gran abrazo porque un tipo extraordinario un tipo que hemos vivido muchas situaciones era mi compañero de habitación y hace mucho que no lo veo y ahora es también un gran entrenador también en la reserva jugaron Perestica y Contrera en los últimos partidos ¿se le habla también al chico cuando vuelve a jugar en la reserva? Sotero también jugó exacto si se le habla sí una cuestión anímica te digo no, no, no esto está muy claro del primer día nosotros tenemos por norma no obligar a ningún futbolista nosotros lo que hacemos es proponerle al chico para que no para que haga para que esté por eso a veces siempre lo hablo con Facundo porque eso lo que no ayuda es a poder estar más cerca de una victoria la reserva pero bueno nosotros lo tenemos muy claro la reserva es para tratar de darle herramienta a los chicos que vienen de abajo y para los chicos que están que también que son jóvenes que están con nosotros que hagan que hagan fútbol la semana que viene posiblemente juegue Bruno Pitón y ¿qué le voy a exigir al entrenador que Bruno Pitón haga lo mismo que él quiere? pero bueno eso a veces muy poco lo entienden y nada entonces siempre se le habla ellos saben muy bien cómo es ¿por qué? porque bueno hay muchos ejemplos que jugadores que juegan en reserva si tienen un gran si tienen un gran momento están en primera y que eso es muy claro para estar en primera o para querer decirle al entrenador acá estoy hay que hacer bien las cosas Gabriel acá buen día estamos para el ET3 en vivo te quería preguntar en estas tres fechas que pasaron ¿qué notaste del equipo? si te gustó por momentos ¿notás una evolución a lo que viene el torneo para lo que vienen ya trabajando? no sé si evolución pero sí que mantiene el equipo mantiene cosas ahora estamos en una fase de poder entrar en otra en otra cosa que uno quiere en el equipo pero sí sí estoy conforme en estos tres partidos sí por supuesto que hay hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que también debemos hacer más así que bueno eso recorrer de los partidos ojalá que lo podamos demostrar que es que es la verdad en el día del partido Gabriel Hernán Cabrera para Trascendental te quería preguntar por el torneo ¿qué diferencia sentís más allá del formato que tiene que ver con el primer semestre donde tal vez los equipos todavía no se jugaban nada y ahora sí se empiezan siempre se juega algo pero digo ahora no hay definición del tema del descenso hay un montón de cosas ¿ves un torneo muy distinto en el tema de la competitividad de este torneo? en los tres partidos de que de que nos tocó yo no he visto o capaz que no me he puesto a pensar qué diferencia hubo con el respecto al anterior pero fueron partidos creo que ustedes lo vieron muy intenso que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado empatado perdido que eso es también muy bueno y bueno después sí que es verdad que todo equipo tiene necesidad de sacar los resultados adelante con sus formas con sus ideas pero bueno de ahora lo que es estos tres partidos yo vi partidos muy intensos y hablaste de Glavinovic que no va a poder estar ¿cómo están tanto Ordóñez como Portillo que también estaban ahí en la lista de lesionados sobre todo Porti que bueno hace un tiempo que una semanita más que Glavinovic a ver si podía estar si ya los dos se entrenaron esta semana normalmente ya estuvieron todos los entrenamientos con el grupo así que bueno después veremos si están están en condiciones pero bueno al ya estar completamente con el grupo ya están en consideración Gabriel el otro día decías que lo pensaba Mike como 9 como delantero te lo ibas a probar mejor dicho en ese lugar te quiero preguntar si pudiste ratificar eso tu idea inicial y si justamente las posiciones anteriores en las que jugó Mike las tenés en cuenta también para una posibilidad si la hay hay posicionamiento de que él ha jugado que no lo no lo entrené pero sí que puede llegar a tener otro otro posicionamiento con respecto a lo que yo te a lo que como es a lo que yo dije el otro día lo he entrenado en dos posiciones y con respecto a lo que te preguntaba el colega que jueguen juntos de Cali y May en el mismo equipo si te imaginás a los dos pudiendo salir de la posición del 9 hacia atrás para retroceder justamente estando en el mismo equipo si hay dos futbolistas eso depende de lo que de lo que uno quiera hacer en la parte ofensiva del equipo pero creo que los dos tienen característica para para descender y los dos tienen característica para fijar entonces creo que no hay ninguna clase de problema que jueguen como recién le decía si yo o nosotros analizamos un próximo partido y que yo creo que la característica de de los jugadores en este caso ¿no? que lo están nombrando a Jorge y a Guillermo al equipo lo va a ser competitivo no tengo ninguna clase de problema ¿tiene definido si ya va a jugar con niña de 3 o con niña de 4 el día sábado? si, si, si ya lo tengo definido claro ya hoy fue el último entrenamiento que ya he hecho ¿no? ¿entramos el sábado? es muy es muy fácil si si bueno bueno si le gusta el fútbol conociéndome ya después de cuánto hay nueve meses que voy yo creo que entre ustedes apagamos todas las cámaras y nos ponemos a hablar de fútbol si le gusta creo que en siete minutos ustedes mismos me van a dar la respuesta si le gusta el fútbol y si me analizan